Estamos hablando de una puerta giratoria en este caso, porque es curioso, dos meses después de dejar el Banco Europeo de Inversiones oferta de la eléctrica y acaba fichando de esa eléctrica que había recibido 1.200 millones de euros en financiación blanda, esta española. ¿Qué tal? Sí, evidentemente es una puerta giratoria de velocidad inmediata. Se va, no a dos meses, ni siquiera te digo a los dos meses para la contratación. Hay unas reglas en el Banco Europeo de Inversiones, por ser organismo público, que plantean que eso no se puede hacer así y que tiene que pasar por comité ético. Bueno, no tenemos muy claro cómo funciona ese comité porque huele raro, resulta sospechoso. Tú sabes que las puertas giratorias se conciben como un pago por servicios prestados más allá de tener un político o una persona que ha tenido responsabilidades en administraciones o en empresas de administraciones para luego tener cierta influencia. Pero es que aquí, esos servicios prestados, alguien podría pensar que son haber contribuido a prestarle nada menos que 1.200 millones de euros a Iberdrola. Por tanto, como digo, huele feo, ya veremos qué es lo que determina la investigación, pero desde luego, ética, creemos que ha habido poca. O sea, estamos hablando de una española que era número dos, nada más y nada menos, que del Banco Europeo de Inversiones. Y que desde ahí, obviamente, ya lo dice la palabra, invertir, pero luego acabó invirtiendo rápidamente en su futuro y está colocada en la eléctrica de Iberdrola. Exacto, que nadie piense que esto es un banco privado, que uno puede irse de una entidad privada a otra tranquilamente. No, no, esto es un organismo público que es el que genera una serie de préstamos a empresas, de alguna manera, ayudas públicas, créditos blandos a grandes empresas. Aquí no fueron ni 10.000 ni 20.000 euros, fueron 1.200 millones de euros que llegan a Iberdrola. Esta señora puede decir, es que yo no firmaba los créditos. Bueno, usted tenía una altísima responsabilidad. Era la número dos de la entidad. Había tenido, por tanto, esa entidad vínculos importantes con Iberdrola. Meses antes de salirse y de entrar en la compañía. Es una puerta giratoria en toda regla. Las puertas giratorias son legales, por desgracia, cuando se superan determinados plazos en los que se produce esa contratación. Aquí no está permitido, pero sí, si hay autorización de ese organismo, supuesto comité ético del banco. Pero bueno, habrá que ver sobre la base de qué han tomado sus decisiones los miembros del comité para decir que no pasaba absolutamente nada por fichar, saltar de una entidad a otra en mes y pico. Rubén, ¿cuánto crees que influyen las llamadas puertas giratorias en lo que está ocurriendo con las energéticas? Muy cuestionadas porque sube el precio de la luz. Está a unos precios, por ahora me contarás, a qué precio está hoy, pero sigue ahí, supongo que por encima de los 80 euros. Suben los beneficios de las eléctricas en algunos casos. Al mismo tiempo la gente se queja. ¿Cuánto influye esto de las llamadas puertas giratorias tan polémicas? Hombre, de toda la vida, yo desconozco la situación en el gobierno actual, pero de toda la vida un directivo de una eléctrica o un miembro de un consejo de administración de una compañía, lo tiene mucho más fácil para que un ministro le descuelgue el teléfono directamente si hay una relación previa, si hay una relación política, si hay cierto nivel de influencia barra compromiso y eso ni siquiera se puede llamar prevaricación. Es garantizar que la influencia política que tienen los directivos o los miembros de los consejos de las compañías provocan que al final, hombre, tratarlos los tratan, se hablan de tú a tú, tienen cierta capacidad de influencia, de enviar propuestas legislativas que al menos los ministros o sus equipos se van a acabar leyendo. Nosotros, las organizaciones de defensa del consumidor, no lo tenemos tan fácil, habitualmente, para hablar con los ministros o para hablar con altos cargos así porque sí y sobre todo que se tengan en cuenta las cosas que pedimos. Muchas veces se dice, hombre, es que cambiar las reglas del juego y causar perjuicios a grandes empresas es difícil, hay que ser valientes, etcétera. ¿Difícil por qué? Si el gobierno tiene capacidad regulatoria, ¿qué problema hay en que le cause perjuicios a grandes empresas del IBEX? No debería haberlo si se busca el bien común, pero ahí es donde están muy relacionadas las puertas giratorias, el que al final, hombre, vamos a llevarnos bien políticos y empresas, empresas y políticos, porque igual mañana acabamos trabajando allí. Insisto, no acuso a ningún miembro del gobierno actual de que tenga la intención de acabar haciendo eso, ni muchísimo menos, pero en nuestra historia ha ocurrido con políticos del PP y del Partido Socialista en el caso del gobierno central. Rubén Sánchez, precio de la electricidad en el día de hoy, precio de la luz, ¿en cuánto está y en cuánto suele estar por estas fechas? Pues por estas fechas no está ni de lejos en los 21 céntimos, tú sabes que yo te doy el precio para mí, para el consumidor final, 21 céntimos de media el kilovatio hora para el consumidor. El año pasado estaba en 11 y pico, 12, por tanto seguimos teniendo una enorme subida. Récord histórico, porque el tope que habíamos alcanzado en España en el primer trimestre de 2012 no llegaba a los 21 céntimos, hoy lo sobrepasamos igual que ayer, antes de ayer, etc. Mañana va a bajar porque tendremos horario valle y porque se empieza a aplicar el IVA al 10%. Si esto lo traducimos a factura, que yo creo que es como la gente lo entiende mejor, estaba prevista una factura de 89 euros para el consumidor medio, 89 euros, el top de toda la historia en España, al final serían en teoría 81, es decir, una subida de 8 euros menos de lo que estaba previsto por esa bajada del IVA, como sabes, pasa del 21 al 10%, si se sigue manteniendo el precio medio del megavatio hora en 41 euros o más, en 45 euros o más, perdón, pero en cualquier caso esto se va a acabar en el mes de diciembre, el Partido Socialista no tiene intención de asumir lo que pedimos, lo que le pide también Unidas Podemos, que es mantener de forma permanente la bajada del IVA al 10%, y en cualquier caso no soluciona el problema. Que te suba a 21 euros la factura en lugar de 29, no es desde luego para que te pongas contento, el gobierno tiene muchas más cosas que hacer aquí, entre otras intervenir en la subasta, cambiar las reglas de la subasta, es donde se provoca el pifocio eléctrico que tenemos en este momento.